Hay algunas novedades también para contarle a los vecinos de Villa Dolores, tienen que ver con el cambio de sentido en algunas calles. Como decía, el crecimiento de la ciudad y el crecimiento del parque automotor nos lleva a ir tomando medidas, digamos, nos tenemos que ir adaptando a la situación del crecimiento de la ciudad y en el sector comprendido entre 25 de mayo y General Paz y Martín Torres y República de Venezuela, se van a transformar en los próximos días en cuatro calles, la segunda cuadra, digamos, de la calle Poeta Basanta, la segunda cuadra de la calle Esteban Echevarría, la segunda cuadra de inmigrantes españoles y la segunda cuadra de República de Venezuela van a hacer sentido único, siguiendo con el sentido que vienen las calles desde donde nacen, que nacen en la calle Belga no van a tener el mismo sentido. Ese es un pedido, un reclamo que ya venían haciendo los vecinos ya hace bastante tiempo y bueno, les va a dar una solución por los riesgos que se corren, porque uno cuando circula por calle 25 de mayo, los autos o vehículos o motos aparecen de cualquier lado, digamos, son de doble mano las calles, entonces va a ser de único sentido, también se va a construir una logomada antes de llegar, yendo, digamos, de oeste a este, antes del cruce con la calle Inmigrantes Españoles 25 de mayo, una logomada. Como así también, detrás de lo que es el supermercado Romero, porque bueno, las cuadras que se han pavimentado, por ahí se desciende un poquito de velocidad, también se van a hacer las logomadas. Otra logomada que se va a realizar, que esto lo ha autorizado el Intendente, digamos, de acuerdo a las normas que nos da Vialidad, va a ser en el Centro de Salud Oeste, ahí próximo al Centro de Salud Oeste, y bueno, ya ahí tendríamos en ese sector una logomada, un badén, y los semáforos que hace poco colocamos ahí. Y bueno, y van a tener que, los conductores van a tener que cumplir las normas de tránsito. Siendo que ahí es una arteria que ustedes pueden ver en ese sector, en la calle Hipólito Yrigoyen, que las calles no cruzan a Belgrano, porque tenemos, disculpe, no cruzan a Hipólito Yrigoyen, porque tenemos el cementerio, así que es una cuadra que no tiene que haber riesgo, o esas dos o tres cuadras, no tiene que haber ningún tipo de riesgo, porque no cruzan la calle. Sabemos que llegamos hasta Yrigoyen y tenemos que doblar. Y los hay. Y los hay, pero por eso, siempre que hay un accidente de tránsito, hay algún conductor que no respetó la norma de tránsito. Por eso les digo, hay lugares que tenemos que tener mucho cuidado, bueno, y siempre cumplir con la norma de tránsito.